Cuando quieras Directo al funeral Llevaba dos semanas Cagando una tumba Cabe tan hondo que olvide Cómo se siente el sol Aún veo azúcar en los vagones del metro Veo sus ojos en los exorcismos Mi mente optó por una huelga de hambre Y pasé toda la mañana sin desayunar Es una decisión diegética A una depresión sin diagnosticar A un desnado roto mi botella en su rojo Pero sé bien que eso nunca iba a pasar Subimos en las presuras al vagón del tren Mi padre enfurecido y yo en silencio Pensé en la claustrofobia subterránea Pensé será la muerte la que me tiene así Cagando mi propia tumba Me he encadenado una pascara Enseñado esas ensayas que no puedo olvidar He pasado a sus vulnerables y que no supe llorar Sentir recuerdos a la perla para llorar En aquel momento he construido los demás Mi imaginación me podía alzarnos Pero sé bien que eso nunca sucedió En el vagón reflejo Misiones de vivir en cero Hay un hombre ha mirado Que me mira y me da Me sigo tantos años desde mi último contacto No puede ser imposible Y que este sea el primer No me imagino antes de su dedo De ese espíritu silenciosa Ahora vamos a poseer más Quiero escapar de mi cuerpo Y cuando nos miraron lejos Me veo directo a los ojos Dijo algo en internet Y le de la escalera del mes Una del piso callada De todos mis grandes Quiero escapar de mi casa Quiero vivir en un centro interior Donde pueda acabar infinitas tumbas Una por cada vez que me he sentido así Una por cada vez que me he querido matar Un pausoleo lleno de temas Sin terminar ¿Cuántas personas has asistido a este funeral? Estoy sentado en un bus Camino a un funeral Y a mi funeral ¿Cuántas personas irán? 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 Y de no ser menos, nunca como mi pato, me van a enterrar Son casi las 5 am, ya estamos de vuelta en la ciudad Quisiera volver a sentirme igual a todos los demás Y como a todos los demás, no puedo sacar nada afuera El anhelo por mimetizarme, contrasta con la soledad Caso vas a intentar anestesiar la ansiedad Con mil pajas vacías antes de irte a acostar Solo vas a lograr desconectar la realidad Y luego en el blanco mar recordarás tu funeral ¿Dónde tengo que ir a enterrar este ataúd que nadie quiere cargar? Y donde tengo que ir a enterrar este ataúd que nadie quiere cargar Y donde tengo que ir a enterrar este ataúd que nadie quiere cargar Y donde tengo que ir a enterrar este ataúd que nadie quiere cargar Y donde tengo que ir a enterrar este ataúd que nadie quiere cargar Y donde tengo que ir a enterrar este ataúd que nadie quiere cargar Y donde tengo que ir a enterrar este ataúd que nadie quiere cargar 10 metros bajo el campo santo, sueño con la resurrección, pero desconozco la forma para salir de aquí. Hay un terremoto bajo mis huesos, el segundo día desde que se ríe, mis cuerpos propulsados al cielo, amanece el marfil. El sol ya no me duele tanto, el tercer día de resurrección, ese burguero busca una tumba, pero no hay nadie ahí. Y solamente un agujero vacío, donde debería estar mi corazón, y el corazón es solo un músculo, la buena con él está ahí. Y tampoco se encuentra en algún funeral, ni en ninguna de mis, la hora de las metáforas. Pero requiero poder visualizar todos los miedos que tengo, yo la tengo, y para desenterrar las infinitas tumbas. Para hacer que malvite, a veces de corazón, sentir la pena, como algo real, uno de mis novios. Para hacer que malvite, a veces de corazón, no hay nadie. Para hacer que malvite, a veces de corazón, no hay nadie. Para hacer que malvite, a veces de corazón, no hay nadie. Para hacer que malvite, a veces de corazón, no hay nadie. Muchas gracias. Eso es todo. Eso es todo.